Cero manchas en la cama con las toallas nocturnas de nosotras con la tecnología Curve. Con tres zonas de absorción y alas que no se juntan. Con nosotras buenas noches porque no hay espacio para las manchas. Señores, vamos a ver, vamos a ver, señor juez. El equipo, las de verdad, las de verdad, 2.000 puntos acumulados hasta ahora. 2.000 puntos, las de verdad. Y el equipo, las de Disney, 2.500 puntos acumulados hasta ahora. Están pegados, están pegaditos. Están pegaditos. Vamos a ver, vamos a ver. Falta mucho, presten atención a esta dinámica. Vamos a darle cuatro palabras simples. Que van a salir en pantalla aquí detrás. Esas palabras las van a llevar a un concepto que está oculto. Y ustedes van a tener que identificarlo. El equipo que tenga la respuesta, por favor, presione el botón naranja. Inmediatamente lo presione, debe tener la respuesta. No debe presionar y después, no, presiona, tiene la respuesta. Si no tiene la respuesta inmediatamente, le toca el turno al otro equipo. Ok, lo tenemos. Vamos a ver, 500 puntos por cada respuesta correcta. Sí, es. Es bueno que sepan que para evitar confusiones, por si acaso hay una coincidencia con dos conceptos, producción tiene un concepto básico aquí que es con el que ustedes tienen que coincidir. ¿Entendieron? ¿Correcto? Por supuesto. Perfecto, perfecto. Perfecto. No, eso es para que no digan tal cosa. No, es tal cosa. Sí, pero también puede ser. Sí, también, pero producción tiene un concepto básico. La acepción que delimitó producción es específica. Exacto, exacto. Es muy parecida a lo que ustedes hacen. ¡Guau, Marta! ¡Guau! ¡Guau! Vamos a ver quién presiona el botón naranja primero. ¡Adelante! Plex por 500 puntos, dice así. Juego, balancear, asiento y empujar. Juego, balancear, asiento y empujar. ¿Qué concepto es esto? ¿Qué es eso? ¡Básquetbol! ¡Columpio! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Felicidades! Usted tiene el trabajo, señorita. ¡Ey! ¡Coño, de nunca! Juego, balancear. ¡Ey! Tú eres una monstra. Ya le estás relajando, vale. ¡Felicidades! ¡Eres una monstra! Ya entendí el concepto. O sea, que... Dice así. Nos vamos con el próximo. ¡Adelante! ¡A ti, no, para que le den de una B! ¡Baile! Tomate, sex appeal, vinagreta. ¿Qué es eso? ¡Salsa! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo pensé una pizza! ¡Correcto! ¡Seguimos! ¡Claro, vamos! ¡Adelante, flex! ¡Carro largo, negro y lujo! ¡Claro! ¡Correcto! ¡Ay, Irving! Sí, mi amor, lo que pasa es que se dan hechos para que si le da uno primero, el otro se anula para no tener esa convicción. ¡Claro! 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 ¡No, dale ahí, mira, dale! ¡Claro! 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 ¡Ve, ese no puede sonar si ustedes arrancar. ¡Está bien! ¡Dice así! ¡Ven y nos quita la mano de ahí! ¡Esa manta larga! ¡Pueden tener también! ¡Dice así desde aquí le pone la mano y le dice! ¡Vamos a ver! ¡Adelante, flex! ¡Tiene que tener! ¡Mikki Mau! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Felicidades! 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 ¡Dice! ¡ No, estoy hablando con Enrique, es una cosa. Pero también uno te quiere ayudar, pero también. Tienes que ayudarte, güey. Tú tienes que ayudarte también. A mí me gusta bailar. Ahí es, pero no es en el aire, no es en el aire, es Álvaro y yo, Guillao. Mira, ya, hey, ah, porque tú les tolqueas, yo sé lo que tú estás hablando y yo la vi. Ah, porque tú les tolqueas también. ¡Claro! Con una cosa negra, con una cosa negra, ¿verdad? Claro, yo la vi. Ni abriones, mis compañeros, disculpa. Pero venga, pero que fue a su casa que entramos, ¿no? Y a mí me gusta la playa, me gusta la playa. ¿Quién eres? El objetivo de este equipo es arreglar su familia y dañarla de la otra. Ey, negro, mira, te ayudamos todo ahí. Baila muy lindo es ella. Mira, ni yo me metí, ni yo me metí, que mucho decir. Mira, una suegra, una suegra, una suegra. Heavy, heavy, heavy. Sí, chévere, para que lo sepa. Pero hay que dar tu tiempo todavía. No, ya hace mucho. No, no, ya, ya. No, 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 no editen eso, no editen eso, para que el público aprenda a conocernos a nosotros. Y vea la realidad. Dice así, adelante, Plex. Hale, contó. Irving, ya canto. Rojo. Rojo, 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 correcto, muy bien, pero desde que toquen, tienen que decir, esperaron demasiado, esperaron demasiado, anúlenla. El es rojo. Estábamos esperando que nos preguntara. Lo que pasa es que nos quedamos como. Falta uno, Plex, antes de ese. No, ustedes ven el combinado, ya vamos a menos. Adelante, Plex. Helado, aroma, especies, orquídea. Guépale, Irving. Ay, mamacita, qué haces su tiempo. La volve a marcar. Oye, ahora le queda una oportunidad sin tocar ahí. Helado, aroma, especies, orquídea. Helado, aroma, especies y orquídea. Guau. Ando buscando un live. Alberto, estoy frenado, en serio, estoy frenado. Hasta yo, pero lo tengo aquí. No, no, me quedé, me quedé. Pasó el tiempo, Irving, ya. Pasó el tiempo, Irving, ya. Uno, dos, tres. No saben tampoco. Vainilla. La vainilla se obtiene de una orquídea. Helado, aroma, especies. Este show no deja de sorprenderme. No lo teníamos. Mira, para que tú va a ir. Pero ahora, así sería. No, yo también. Yo porque lo tengo aquí, señor. No se sientan mal. Yo porque lo tengo aquí. Cultura, con sabrosura. Adelante, Plex. Chicas. ¿Cuánto? Mecha, cera, bizcocho. La velita de cantar cumpleaños. Ya, ya, la velita ya. Feliz. La velita de cantar cumpleaños. Feliz, cuando tu cumpleaños. La velita, la velita. Correcto, muy bien. Por esa cosita, yo te pregunto. Falta una, adelante, Plex. Fiesta nacida. Navidad. Venga, felicítela. Correcto, Navidad. Ay, Dios. Correcto. Navidad. Ah, sí, ay, ay. Sí, pero. Mi amigo, me hace de reemplazo. Cuando no puede en la radio, me llama. No lo pongas en esa zona. Sentí algo. No lo pongas en esa zona. Mi amigo trabaja. No lo pongas en esa zona. Irving, Irving. Friend zone. Friend zone. Irving, Irving. Todo lleva un proceso. Proceso. Bueno, negro, nada. Pero por favor, lo que dijo Alvin, no nos queda mal. No, no. Yo soy de esa familia. Mira, María es psicóloga. Esta familia es miya, miya entera. Yo no puedo más. Tiene una tristeza muy grande. Claro que no. María es psicóloga. Necesita una compañera. Están perdidos. No, pero no tú, hermano. Otra persona. Bueno, negro, tienes poca gente que te ayuden. Albert y yo lo intentamos, pero yo no sé. Tú no tienes fuerza aquí. Yo voy aquí, Cuey. Entre María Angélica. Pero no soy yo. Irving, Irving, tú eres el mejor ejemplo que en esta dinámica de aquí. A mí no me metas. Yo sé lo que vas a decir y no te voy a dejar terminar. Vamos a la pausa. Ustedes entenderán algún día. No entiendan nada. Algún día le prometo que me voy a sentar a escribir un libro. Hay un palo, sí. El lado oscuro de la televisión. Con el nombre de todos mis compañeros. Sus vivencias. Y por supuesto, no me voy a excluir. No me voy a excluir. Me voy a poner en el libro también. Pero una salvedad, los nombres femeninos en el libro solamente van a tener las iniciales. Ah, está bueno. Pero, 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 pero es otro no. No, 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 tú no, porque tú eres la mujer de la que yo voy a escribir a la franja. O sea, a ti te tocan el nombre de varones. Pero es, por ejemplo, no es con iniciales. Por ejemplo, si tú llegas a tener algo con Lía, entonces Lía Briones en el libro que yo pongo, Lourdes Bautista. No, la gente tiene que ver las iniciales. Pero no me voy a poner en la señora. Sí, no, pero cualquiera, Laura. Pero es que tenga la L y la B, para que la gente, el que esté cerca, comience a buscar. Y se pase el tiburro entero, imaginando. Pero cuidado si puede, cuidado. Ah, también me parece bonito. Y ahí van a, y yo voy a hacer todo tu cuenta. Ponga la lista que voy a comprar. Ah, yo, eh. Ponga la lista para comprarlo. No, 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 tú no puedes leer ese libro. No, no, no voy a la pausa. No voy a la pausa. Ahora, ey, usted bajó ahí una tora. Sí, sí, tú puedes, mira, tú puedes, Dianja, te iba a decir el nombre, pero no lo voy a hacer. Vamos a la pausa. Y continuamos con tu que es chévere. Es saber.